Cuba ha sido a Boldrini, una dupla exitosa en Villa Carlos Paz en materia de eventos deportivos. Bueno, cuéntame un poquito qué se está desarrollando hoy, Pablo, Cambio Maguire, Gitano, Multiespacio, casi tu segunda casa. Bueno, ¿cómo anda Manu? Muchísimas gracias por venir, por difundir lo que estamos haciendo. Hoy es la octava Copa Fair Play de Carlos Paz, donde priorizamos que vengan a pasarla bien, donde no competimos. Y bueno, muy contento porque esto es una planificación ya de hace muchos meses y todas las delegaciones que han venido, así que la verdad que muy feliz. Importante siempre el apoyo de la Muni. Cuando le pedís algo, ¿te lo dan? Exactamente. La verdad que agradecerle personalmente a Seba, a todo lo que, al intendente. Siempre tenemos el apoyo de ellos, así que trabajar en conjunto siempre se hace mucho más fácil. Así que, y ellos, bueno, están en el apoyo constantemente con nosotros. Seba, ¿quién no quiere venir a Carlos Paz? Clima ideal, Mirel Sintético, Montaña. O sea, los chicos se van anodadados de Carlos Paz, como siempre digo. Sí, la verdad que, en primer lugar, agradecerle a Pablo por apostar siempre a lo que es este tipo de actividades. Y a buscar también como representante de lo que es Valle del Gitano, porque siempre la inversión privada es lo bueno también para que pueda suceder estas cosas. Y en segundo lugar, seguro que lo hemos hablado un montón de veces, cuando entendamos lo que se logra con el deporte y fogeamos, me parece que es fundamental. Por eso es que, en el tipo de encuentro, no solamente sirven para incentivar a la ciudad con su ingreso, con su hotelería, su gastronomía, sino que también la experiencia que se lleva a los chicos, que es lo valorable. Como decía Pablo, no vienen a competir, vienen a llevarse experiencias, amigos, porque la verdad es que se llevan muchos amigos, con chicos de Chile, de otras localidades también. Y eso es lo que nosotros priorizamos de la parte deportiva. Y obviamente tiene una finalidad turística, como recién te decía, porque genera un impacto económico en la ciudad, hay un efecto de derrame en hotelería, hay un efecto de derrame en gastronomía, y eso también, obviamente, que tiene su importancia. Bueno, se vienen muchísimos eventos, para el verano de Villa Carlos Paz, que pinta a ser muy fuerte, uno de ellos es la fiesta del deporte, edición 32, premio Falucho. Así es, bueno, vamos a estar cerrando este año, un año récord en cantidad de eventos, con el turismo deportivo, ya el 2023 se viene mucho mejor, ya nos está quedando chica la agenda, por eso tenemos que apostar a la inversión de predios. Y como bien decías, la nueva edición de los premios Falucho, el 16 de diciembre, en los jardines municipales, para darle ese marco de lo que es la tradicional fiesta, invitar a todos, tratamos de que nadie quede afuera, como siempre lo hacemos, y ustedes del área, de lo que es el sector periodismo, seleccionar a aquellos que han tenido el mejor rendimiento durante todo el año, y a aquellos que tienen una proyección también deportiva, también, obviamente, premiar lo que importa. Pablo, cerrando, para la escuelita, te tomas descanso, seguís en continuo, en materia de escuelas, fútbol, talleres y eventos, ¿qué se viene para vos y para cambio y para ir al Gitano Multiespacio? Bueno, como evento, este es el último evento del año que hacemos, que es un, el evento de hoy, son 350 alojados, que vienen de, como dijo Seba, de Chile, Chaco, Formosa, Cañal Gómez, Arroyito, La Fran, vienen de todos lados, y bueno, este es el último evento que hacemos, y bueno, el tema de escuelita, no paramos nunca, así que enero y febrero hacemos a la mañana, así que bueno, muy contentos. Gracias como siempre a los dos, por la predisposición. Gracias, hermano. Gracias.